En Buenaventura, un patrullero de la policía de 26 años de edad al parecer golpeó brutalmente a su compañera sentimental. La mujer, al verse atacada por el uniformado, según se pudo establecer pidió auxilio a su hijo, un menor de 14 años de edad, quien en defensa de su madre tomó un cuchillo y le propinó varias heridas al hombre. Al llegar al sitio, o llegó el requerimiento mediante ese tipo de situación, violencia intrafamiliar, ya al verificar y a ser dejado a disposición de la Fiscalía, se da una versión diferente y ante eso, tanto la Fiscalía General de la Nación como también el aspecto disciplinario, entramos dentro de una parte investigativa a verificar la veracidad del hecho y a tomar las acciones correspondientes que haya lugar. El patrullero de la policía tan pronto fue dado de alta, fue recluido en la URI de la Fiscalía. El menor también fue aprehendido por las autoridades. Exactamente, el procedimiento es estándar, nosotros llegamos al caso y la persona, independientemente de las características físicas que tenga, se lleva su valoración a medicina legal y esta entidad emite un dictamen. Ante eso y las entrevistas y ya acciones propias de policía judicial, se determina si hubo un hecho y se deja a disposición del fiscal que atiende el caso, si esta persona hay méritos para dejar la disposición de un juzgado. Ante eso, pues ya la Fiscalía adelanta su parte judicial correspondiente y en todo caso, sondaje un miembro de la institución, nosotros adelantamos las acciones disciplinarias correspondientes y también la investigación que haya lugar para verificar y establecer la responsabilidad del uniformado.